¿Cómo están amigos de Bark It VG? Yo soy Asher, me encuentro jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vamos a jugar el demo desde el principio. Estoy jugando con un Joy-Con Grip, o sea, estoy jugando con la consola puesta en el dock. Y vamos a probar qué tal se ve aquí The Legend of Zelda. Afortunadamente pudimos hacer captura directa. Así que vamos a ver qué tal nos va en este segundo hands-on que he hecho de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Abre los ojos. Claramente es una referencia a la película. No, no es cierto. Pero desgraciadamente no podemos ponerlo en español, así que lo vamos a tener que jugar en inglés. Pero aquí vemos Link Featuring Cuerpo Encueradito. La resolución, por lo que veo del juego, es un poquito mayor a lo que vimos en Wii U, en E3. Es algo así como 900p. Una referencia sería Sunset Overdrive, como para este tipo de resolución. Que es casi, casi como a punto de llegar a 1080p. Pero también, digo, a ojo de buen cubero, también podría ser como 720p nativo escalado a 1080p. Pero vamos a empezar la aventura de Link en Breath of the Wild. Ahí parece que es el dock este donde agarras como tu iPad. Que básicamente es el Wii U en su modo portátil. Vamos empezando. Se mueve bastante bien. Todo tranquilamente. Me voy a familiarizar un poco con el control. Puedes correr con B. Tienes modo lock-on con... Mira, no tengo espada, estoy bien cuadradito. Modo lock-on era con el ZL. Recuerden que al igual que como en PlayStation, que tenemos L1 y L2. Aquí tenemos L y ZL, R y ZR. Gracias. Gracias por el Shaker Slate. Muchísimas gracias. Ahorita agarro mi iPad. Se ve increíble. Me fascina el arte de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Claramente es una referencia al Nintendo Switch. Abrimos la puertita. Al parecer ya tenemos el Shaker Slate. Los controles están puestos como para modo extraterrestre. Entonces lo voy a cambiar un poquito. La cámara vertical. Estas son las opciones. Y ya finalmente modo ser humano, que es invertido. Si ustedes juegan de otra manera, siéntanse completamente alienados. Aquí ya tenemos nuestro inventory. Puedo ponerme en modo novia en playa. Es este shortcito de nuestro amigo Link. Link. También aquí vamos a... Le dolió la patadita. Eso te pasa, Link, por andar pateando baúles. Pero ya tenemos finalmente todo lo que necesitamos para nuestra aventura. Claro que sí. Seguiré tus instrucciones. Voz misteriosa. El Shaker Slate. Ok. Entonces el Shaker Slate lo pones en este como pedestal. Y este... En este pedestal podemos este... Continuar. Oigan, si estoy nervioso es porque hay miles de personas aquí a mi alrededor. Le mando un saludo. Sé que no me entienden porque hablo español, pero este... De cualquier manera le mando un saludo a ellos y a sus familias. Vamos a salir de aquí. Tengo el presentimiento de que esta voz es The Legend of Zelda. Digo Zelda, no The Legend. The Legend es el título, no La Princesa. Este... Estoy increíblemente emocionado de jugar The Legend of Zelda. Way of the Wild. Y entonces, discúlpenme si hablo Borucas. Ya finalmente salimos. Rolita tipo... Estudio Ghibli. Increíble. Horizonte. Ya vemos muchas más cosas de lo que vimos en el demo de E3. Logito ahí, para que usted se cuadre. Fíjense que en temas de resolución ya no estoy tan seguro que la resolución sea diferente a la de... A la de la versión de Wii U. Pero... Finalmente... Después podremos comprobar eso. Ahí hay un señor... De puro cariño. Le vamos a decir David. Como es la costumbre. Cualquier NPC... Este... Que no conozcamos. Recuerden. David es su nombre. Podemos correr. Tengo... Espada Man. Voy a agarrar aquí... Onguite. Después nos seguimos aquí. Ya tengo honguito. Vamos viendo que hace honguito. Dice... Un hongo común. Que puedes encontrar en los árboles. Alrededor de Hyrule. Si te lo comes, medio corazón te regresa... Que codo, eh. Este honguito. La neta que codo. Yo esperaba que por lo menos unos tres corazoncitos. Pero miren, por aquí voy a... Voy a agarrar otro. Vicos... Vicos puedo. Seguimos este... Aquí... Seguimos aquí... Avanzando. Voy a aventar esta piedra. A ver a quien le cae. Como buen mexicano. A ver que provoca. Como la rola de Bjork. O como iba, no se. Bueno, ya. Mejor no tripeo. Le paso la piedra cerca a David. Espero que no se haya asustado de... De ver una piedra random rodando. Voy a hablar con este old man. Voy a decir... ¿Quién eres tú, señor? Se ve que tiene mi tipo de nariz. Este... Me pregunto si... No, no estoy en suya. ¿Dónde estás? Me pregunto. Está chingón esta referencia al old man. Porque es como muy... Es una super referencia al old man de... Del primer The Legend of Zelda. El de It's Dangerous to go outside. Take this. Y... Siempre me lo imaginé así. De hecho, si pueden... Si han visto el arte... Del juego, precisamente podemos ver que es muy similar a esto. Pero era una señora, creo, la que está... Que está link como hincado ahí haciéndole paro. Pero siempre me pareció que era similar a esto. A ver... Eh... Ahí la tenemos as a weapon. Y nos está enseñando cómo funciona. El L es para resetear cámara y también hacer como... Como un locón. Aquí me voy a... Voy a intentar como... No sé si puedo rodar. O puedo hacer que... Que se le caiga. A ver... Este branch, por ejemplo, lo puedo... Si agarro esta... Ah, ya se cocinó la manzanita. Ah, perdón, señor. No sabía que era de usted, hombre. Chingado. Se la regreso, hombre. No, a ver. Si hago eso, puede quemarlo. Mire. Y puedo quemar todo el bosque. Y así es como la primavera todos los años allí en Guadalajara. Se va quemando. Pasó un aeronazo. Quién sabe por qué. Seguro son las 3 de la tarde, que es la hora en que murió Jesucristo. Entonces, por eso... Este... Ahí hay un hacha. Creo que definitivamente todos estamos de acuerdo de que es mucho mejor arma que mi pinche branch en llamitas. Entonces me voy a cambiar a ella. Y vean qué badass soy. Soy como un tipo Skyrim Link. Veamos si podemos cortar el pasto. Cómo no. Entonces, pues este es todo el juego, ¿no? O sea, la intención, el fin principal de este juego es cortar todo el pasto. Esto, cuando acabas, ya ves el crédito. No, no es cierto. No, no es cierto. Pero... Ya me dijo esta celda, o al parecer esa voz misteriosa, que vaya a donde está la... 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 Lo que me muestra aquí en el Chic Stone, que es como un iPad medieval. Gracias, iPad medieval. Cortamos... Ahí bonito. Veamos si puedo cortar este árbol. Porque... El Link está en contra de la naturaleza. Aquí le dimos una rapada, tipo como cuando mi mamá me trasquiló. La primera vez que usó una... Eh... Miren, si me puedo agachar. También, este... Puedes correr. Ahí hay un Bokoblin. Entonces, mira Bokoblin, yo te diría que no te acerques, pero... De todos modos, lo vas a hacer... Perdón. Tómela. Tómala, hijo. Oye... ¿Por qué lo sigues intentando, amigos? Si sabes que... Que ya ni arma tienes. También Link, este... Qué violento, este... A verlo... Y todavía, este... Con... Todavía le robo sus partes. Qué bastante... Qué violento es Link. Que... No cabe duda que... Que... Es un... Asesino... No, no sé. Throw weapon. Ah, puedes aventar el arma, tal cual como Puni lo hizo la primera vez que... Que jugué esto. Gracias, Puni, por... Por este... Por haberme hecho eso. Que, básicamente, en el demo, agarró la espada. E hizo esto. Yo lo estoy controlando esto como con el... Eh... Acelerómetro. Y puedes aventar... Al igual que como cuando juegas Splatoon. Puedes aventar cosas. Entonces, me voy a volver a equipar... Eh... Mi... Mi hacha... De Skyrim. Puedo usar los... Eh... Del... Del Joy-Con puedo usar los... Los... Los botoncitos como... Como si fuera un D-pad. Ese está bastante cool. Eh... Vamos a seguir corriendo por acá. Vamos viendo qué me hallo. Yo sé que Zelda me dijo que fuera a este otro lado, pero... ¿Sabes qué, Zelda? Este... En E3 fui para allá. Entonces... No quiero hacerte caso, amiga. Aquí agarramos... Eh... La gelatina de Chuchu. Se ven padre... Se ven re bonitos los Chuchus. Eh... Vamos a tomar este... Muy bien. Ah... Miren... Con el D-pad... Eh... O bueno... El equivalente al D-pad puedes hacer... Eh... Recorrer entre las armas para... Para más fácil. Entonces... Si quiero traer una antorcha, puedo traer la antorcha así rápidamente. O... Pues de nuevo volver a la... A... A la Cheater. Vamos aquí. Allá hay un Bokoboblin. Pero no Bokoboboblin. Más bien, voy a ir... A donde no me digan que tengo que ir. No, no se crean. Si... Si voy a ir, creo. Ahí a... A... A esta parte. Follow the cheek is late. Bueno... Vamos allá. Eh... Vamos a intentar correr hasta allá. A ver si esto... Ah, órale una hierba. Esa este... Esa la pones en una pipa. Primero la limpias. Le quitas todos los toquitos. Y posteriormente te la comes. Aquí una manzanita. Recuerden, comer manzana es buena en la mañana, muchachos. Los despierta más que un cafecito. No es tan popular como el cafecito, pero es bonita. Eh... Miren, esa piedra se ve que tiene toda la intención de... De fregar aquí a los muchachos. Entonces, eso voy a hacer, de hecho. Me voy a ir aquí tranquilamente, así como no me vieron esos Davids. Este... Pues... Miren. Ah, no. David no... Solo es NPC, no es enemigo. Miren, a ver si les di tomen. ¿Qué tal, güey? Andaban... Oye, andaban cocinando bien a gusto acá. El... Este era su desayuno y yo me lo chingué. Qué cabrón. Pero ni pedo. Ya me chingué su bisté. Sigamos acá. Nos robamos obviamente sus partes, como el... El degenerado que... Que somos. Aquí tengo un Bococlop. Lo voy a cambiar porque seguramente es mucho más liviano. Ah, perdón. Siempre quiero correr con el stick y no se puede. Ok. Aquí hay una situación donde estos brothers... Eh... Podría yo tirarles, eh... Un flechazo, pero no lo voy a hacer. Mejor me voy a seguir por la misión. Quiera ir como para acá. Perdón. Este... Tengo que seguir las reglas. Pero sigamos. Hasta que se canse tu amigo Link. Link, aguanta vara. Yo sé que... Yo estoy aquí nada más... Este... Moviendo botones y tú eres el que está corriendo. Pero... Pero tranquilo. Estoy contigo en esto. Estamos juntos. Cabrón. Pa' caray. A ver... Que hay aquí, hijo. Hay un lugar... Hay un dock para cargar el iPad. A ver... No hay un lugar más que no le hago. No hay unas seis veces. Las chicas. Que hay ahí. En los dos los... Bien. Entonces... Ya este... Dice... Cargando. A ver... Entonces... Cada que activa una de estas... ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué puede pasar? No me imagino que, ah mire, pobre ardillita, ya la asustamos dijo, nos alteren, nos alteren soy yo, ay caro, bueno, torre 1 apareció, al parecer el juego está siendo desarrollado por Ubisoft, como todos ustedes saben, perfecto, solo quise hacer una broma, en mi cabeza sonó mucho mejor, pero miren como amanecí ya estando ahí arriba, como me voy a bajar, no sé, pero cada una de estas torres supongo que me va, ha de haber varias en el camino y seguramente me va a poder como teletransportar entre ellas, ahí se ve que está derramando gota de manantial celdesco, ya se mojó mi iPad, entonces no sé si siga jadando, mi chic stone acaba de ser como actualizado, muy bien, oh, el primer área, el mapa de la región ya lo tengo, ahorita voy a intentar ver que tanto trae esta, que tanta información trae y que podamos darnos una idea como del mapa, que tan grande es, voz misteriosa, me habla que vaya a un este, a ese castillo, lo siento, no voy a ir, ok, orale, ahí está un puerqueazo, tu amigo Gano, tu amigo Gano nos acompaña en esta aventura, seguramente, entonces, este, pues vamos a ver que tal nos va, no me puedo acercar ahí Zelda, no, o sea, ve lo que me estás pidiendo por favor, entiéndelo, yo ahorita todavía tengo que ir a lavar ropa, tengo que ir a, a este, a unos deberes, unos mandados no, no es cierto, voy a ir por ti Zelda, así sea lo último que haga, al parecer ya tengo el primer feature completo, vamos viendo que tan grande está el mapa, esta es la primera parte, y nada más para que, ay cabrón, ok, todo eso supongo que es el mapa, todo esto, bueno, no, orale, me agrada tener todo esto para llevar, gracias Nintendo porque esto existe, pero, este, la manera en que me voy a bajar por, de aquí es incierta, probablemente lo más irresponsable sea, pues, tirarme, pero, pues, eso voy a hacer, adiós, mundo cruel, obviamente me morí por, por intentar hacer eso, mi primera pantalla game over en The Legend of Zelda Breath of the Wild, me lo merezco, sigamos, continuamos, me da tips mientras downloadea, si ven ahí, ven ahí Nintendo, gracias por los tips, seguimos, como me bajo, sigo sin entender, oh, al parecer es por aquí, gracias, vamos aquí bajando, al parecer si podía hacer eso, y por acá, hay que, ya vi, ah no, no, perdón, este, avergoncé, eh, a todos los mexicanos cayendo, sobre todo porque me están viendo todos, entonces, este, es lo peor que me pudo haber pasado eso, pero, este, lo voy a intentar de nuevo, a los que están en YouTube, no olviden, este, poner en los comentarios, este, comentarios, eh, que, que, que hagan referencia a este momento, que digan, Asher, no te mereces, no me pierdo, y hasta aquí se acabó mi demo, eso me pasa por andar corriendo a lo wey, pero, definitivamente es mi culpa, y, este, no lo vuelvo a hacer, pero, eh, gracias a todos los que nos acompañaron en este, eh, mini, y, hands-on, de The Legend of Zelda Breath of the Wild, y esperamos que les haya gustado, ponalad.